¿Qué sabemos sobre el caso de corrupción que el diario.es denuncia que rodea a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Veámoslo. Asediado por el caso de corrupción, que de momento tiene su epicentro en Coldo García, el Partido Socialista Obrero Español ha optado por pasar al ataque en lugar de defenderse. Es decir, ha optado por tratar de demostrar a los españoles que todos los políticos son corruptos y que, por tanto, su trama de corrupción es un caso más dentro del océano de corrupción que constituye la política. Y, desde luego, la política es un piélago de corrupción. De eso no hay demasiadas dudas. Los políticos son corruptos y corruptores en todos los partidos, no sólo en el Partido Socialista, porque lo que atrae a la mayoría de políticos es el poder, y el poder instrumentalizado en su propio beneficio. Así las cosas, como decía, el Partido Socialista ha optado no por defenderse, no por argumentar que ellos no son corruptos, sino por atacar al Partido Popular por ser igualmente corrupto, y más, en concreto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En los últimos días, uno de los altavoces mediáticos de este gobierno, el diario Punto Es, ha destapado un posible caso de corrupción que rodearía a Isabel Díaz Ayuso. Y en este vídeo vamos a hablar sobre ese posible caso de corrupción destapado por el diario Punto Es, que es exactamente lo que sabemos hasta el momento. El diario Punto Es coloca el foco mediático en la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González. Alberto González es un asesor del sector sanitario desde hace 20 años, y empezó a salir con Isabel Díaz Ayuso en el primer semestre del año 2021. Pues bien, el diario Punto Es informa, destapa dos posibles irregularidades de Alberto González durante los últimos años. La primera es que está siendo investigado por fraude fiscal. La agencia tributaria le acusa de haber defraudado 350.000 euros al erario público. ¿Y cómo supuestamente los habría defraudado? Pues por un lado facturando lo que deberían ser sus ingresos personales a través de una sociedad para beneficiarse del menor tipo impositivo del impuesto sobre sociedades con respecto a los tipos marginales más altos del IRPF, que en su caso serían del 45 o del 47% frente al 25% del impuesto sobre sociedades. Y por otro lado, también le acusa de inventarse facturas falsas para inflar los gastos de esa sociedad y por tanto reducir la base imponible sobre la que debía pagar impuestos. A través de estas dos tácticas, Alberto González habría evitado pagar a la Hacienda Pública 350.000 euros durante los ejercicios fiscales de 2020 y de 2021. Aquellas personas que consideren que estamos obligados a pagar la mayor cantidad de impuestos posibles a la Hacienda Pública y que, por tanto, nuestra propiedad, nuestros ingresos, en realidad no son nuestros o no son nuestros en su totalidad, sino que ya de origen una parte le corresponden al erario público, pues entiendo que consideren estas prácticas, estas tácticas, estas maniobras de Alberto González para minimizar el pago de impuestos a la agencia tributaria como un delito casi de lesa humanidad. Desde ese punto de vista, que Alberto González haya recurrido a la ingeniería fiscal para tratar de evitar que el Estado le arrebate 350.000 euros que él considera suyos, como digo, desde ese punto de vista se interpretará esa maniobra como un robo al resto de la sociedad. Porque, en realidad, no son suyos, sino que ese dinero que lo ha ganado él es del resto de la sociedad. Y, por tanto, si lo retiene y no se lo entrega al Estado, que es el representante del resto de la sociedad, pues está robando al resto de la sociedad. Personalmente, he de decir que, desde un punto de vista moral, esta me parece la acusación más endeble. Porque si los impuestos son un robo, y lo son, entonces que un ciudadano intente utilizar la ley para minimizar el pago de impuestos me parece perfectamente legítimo y razonable. Que, por supuesto, si luego el Estado, como monopolio de la violencia, legítima o más bien ilegítima en muchos casos que es, si luego el Estado es capaz de reinterpretar esas leyes que él mismo ha aprobado para acusarte de que no has utilizado bien la ley para minimizar tu factura tributaria, pues entonces te monta una inspección y te sanciona. Y como contribuyente barra siervo del Estado, no vas a tener, en ese caso, más remedio que agachar la cabeza y pagar. Y esa es la fase en la que ahora mismo se encuentra Alberto González. Intentó pagar menos impuestos. Hacienda ahora mismo le está diciendo que los argumentos que ha utilizado para pagar menos impuestos considera que no sirven y va a intentar sancionarlo para quitarle un porcentaje mayor de la propiedad de este señor. Procedimentalmente todo en orden y todo muy esperable, aun cuando se trate de un procedimiento extorsivo. Pero salvo que este señor sea un hipócrita y un incoherente que defienda públicamente que debemos todos pagar muchos más impuestos, que el Estado ha de subir impuestos, que hay que recaudar hasta el último euro de los ingresos o de las propiedades de cada ciudadano particular, salvo que eso fuera así, en cuyo caso, claro, habría una obvia hipocresía entre sus actos y sus palabras, por mi parte ni este ni ningún otro ciudadano que no sea un hipócrita en materia fiscal encontrará ningún reproche por haber intentado legalmente pagar menos impuestos. Pero la otra acusación que ha destapado el diario Punto Es y que pesa sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, sobre Alberto González, sí podría tener mucha más enjundia, sí podría ser infinitamente más reprobable desde un punto de vista moral y sí es algo que hay que dilucidar. ¿Y cuál es ese segundo supuesto escándalo que ha destapado el diario Punto Es y que, como digo, sí podría tener mucha más enjundia? Pues que el origen de los ingresos sobre los cuales Alberto González dejó de pagar supuestamente 350.000 euros a Hacienda, el origen de esos ingresos son comisiones por la venta de mascarillas, en última instancia, a las administraciones públicas. Concretamente, en el año 2020, la empresa de Alberto González tuvo unos ingresos de 2,3 millones de euros, de los cuales casi 2 millones de euros se corresponden con la comisión cobrada a otra empresa por la intermediación en una única operación. Concretamente, la empresa de Alberto González facturó casi 2 millones de euros a otra compañía privada, FCS Select Products, que el propio PP de Madrid ha denunciado como una de las compañías que se podría haber beneficiado de contratos irregulares con el gobierno de España. Por tanto, claro, si como sucede en la trama Coldo-Pesoe, se demostrara que Isabel Díaz Ayuso intermedió, favoreció de alguna manera a la empresa de la que su actual pareja Alberto González es comisionista, incluso si se demostrara que Alberto González se convirtió en comisionista de esta empresa, FCS Select Products, a cambio de que Isabel Díaz Ayuso intercediera de alguna manera en los contratos públicos que esta compañía directa o indirectamente suscribiera con las administraciones públicas españolas, pues sí estaríamos ante un escándalo de primer nivel. Porque estaríamos ante un caso de corrupción, de apropiación del dinero ajeno, no de retención del dinero propio, sino de apropiación del dinero ajeno a través de la estructura tentacular del Estado. Algo muy similar, como digo, a lo que ha sucedido con la trama Coldo-Pesoe, que ya explicamos, que ya desgranamos en un vídeo anterior. Así pues, por supuesto que aquí hay que dilucidar si existe un enriquecimiento ilícito de Alberto González merced al tráfico de influencias de su actual pareja Isabel Díaz Ayuso. Y eso puede requerir mucha más luz y taquígrafos de los que se han aportado hasta el momento. Sin embargo, también hay que decir que en función de lo que sabemos hasta ahora, cuestión distinta es que en el futuro aparezca nueva información, pero en función de lo que sabemos hasta ahora, los indicios de corrupción en este caso son bastante más débiles que en el caso Coldo-Pesoe. De entrada, porque los indicios de corrupción en el caso Coldo-Pesoe los hemos obtenido de una investigación judicial en curso. Es decir, que la propia justicia aprecia que hay indicios de corrupción de una trama criminal alrededor de Coldo-Pesoe. Pero la operación comercial de la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González, ni siquiera está siendo investigada por la justicia. Al menos de momento. Por tanto, como digo, al menos de momento y en función de lo que sabemos, los tribunales no aprecian indicios de corrupción. ¿Y por qué pueden no apreciar indicios de corrupción? Pues porque las conexiones de tráfico de influencias, si bien no imposibles, de momento y en función de lo que sabemos, son bastante conjeturales. Primero, Alberto González firma el contrato de comisionista por intermediación comercial con la compañía FCS Select Products el 25 de enero del año 2020. Según este acuerdo, este contrato privado entre Alberto González y la empresa FCS Select Products, como digo, firmado el 25 de enero del año 2020, Alberto González percibirá una comisión del 4,5% sobre cualquier operación comercial que haya intermediado. Si Alberto González consigue que FCS Select Products le venda un millón de euros en material a otra empresa, pues Alberto González cobrará el 4,5% de ese millón de euros, es decir, 45.000 euros. ¿Y por qué esta fecha, el 25 de enero del año 2020, en la que se firma este acuerdo de comisionista por intermediación comercial entre Alberto González y la compañía FCS Select Products es relevante? En primer lugar, porque el 25 de enero del año 2020, Isabel Díaz Ayuso y Alberto González todavía no eran pareja. Empezaron a ser pareja, como ya hemos dicho antes, en el primer semestre de 2021, es decir, un año después. Lo cual no significa que no pudiesen conocerse, que no pudiesen tener cierta relación de amistad, que no haya, por tanto, intercedido Isabel Díaz Ayuso en favor de Alberto González, aunque no fuera su pareja, pero sí debilita la estrechez de ese lazo de afectividad entre ambos. Y, en segundo lugar, esta fecha también es importante porque es mes y medio antes de que se declarara el estado de alarma en España por la pandemia y, por tanto, mes y medio antes de que las administraciones públicas empezaran a requerir, de manera masiva, de material sanitario. Es decir, que al menos en principio no parece que sea un contrato de comisionista por intermediación ante la expectativa de que Alberto González fuera capaz de colocar grandes cantidades de material sanitario a las administraciones públicas debido a su contacto con Isabel Díaz Ayuso, porque en ese momento no había la expectativa de que las administraciones públicas fueran a necesitar durante los próximos meses enormes cantidades de material sanitario. Por tanto, en principio, en función de lo que sabemos hasta ahora y con respecto a este primer contrato de comisionista por intermediación suscrito el 25 de enero de 2020 entre Alberto González y la empresa FCS Select Products, no parece que sea un contrato, ya digo, en principio y a falta de que obtengamos nueva información que cambie la perspectiva, pero no parece que sea un contrato suscrito debido al tráfico de influencias o la expectativa de tráfico de influencias. O no al menos de tráfico de influencias respecto a la venta de material sanitario por la pandemia a las administraciones públicas, que a lo mejor podría ser un contrato de comisionista por intermediación donde sí hubiese expectativa de tráfico de influencias por otro tipo de operaciones que en esa fecha 25 de enero de 2020 se esperaba realizar durante los próximos meses, pero el estallido de la pandemia cambió radicalmente los planes y por tanto se redirigieron las operaciones comerciales de intermediación. No es descartable, pero deberíamos tener algo más de pruebas, algo más de evidencias de que esto fue así. Distinto podría ser el caso del segundo contrato sobre el cual Alberto González percibe una comisión pactada de antemano en enero de 2020 del 4,5% sobre el importe de las ventas que él mismo ha intermediado. Y es que entre mayo y agosto del año 2020 Alberto González cierra la venta de 42 millones de euros en material sanitario, mascarillas y guantes sanitarios entre la empresa de la que es comisionista FCC Select Product y otra empresa privada gallega, MAPE Asesores. Como MAPE Asesores le paga a FCC Select Products 42 millones de euros y Alberto González que ha intermediado esa operación tiene derecho a percibir por el contrato suscrito el 25 de enero del año 2020 el 4,5% del importe de esa venta, pues únicamente por esa intermediación Alberto González recibe 1,9 millones de euros. Como digo, en principio se trata de un contrato de compraventa de material sanitario entre dos empresas privadas. No es que Alberto González haya cobrado una comisión sobre los ingresos que consiguió FCC Select Products por venderle a la administración pública. FCC Select Products le vendió a una empresa privada material sanitario por 42 millones de euros y cobró la comisión por haber intermediado esa operación. Si todo terminara aquí no habría ningún indicio de tráfico de influencias porque se trata de un acuerdo privado entre dos empresas privadas. Ahora bien, la empresa a la que se le vende el material sanitario MAPE Asesores es una compañía que sí vende entre otros clientes material sanitario a las administraciones públicas y entre las administraciones públicas a las que le vende material sanitario está la Comunidad de Madrid. No tenemos datos desglosados de cuánto material sanitario le ha vendido MAPE Asesores a la Comunidad de Madrid ni mucho menos de qué porcentaje del material sanitario que FCC Select Products le vendió a MAPE Asesores posteriormente fue revendido a la Comunidad de Madrid aunque el hecho de que el diario punto es no haya dado ningún tipo de cifra a este respecto me hace pensar quizá de manera equivocada pero me hace pensar que no será una cantidad muy sustancial o no habrán encontrado hasta el momento una conexión muy clara en esa transacción. Es decir que MAPE Asesores vende material sanitario sí pero a empresas privadas y también al conjunto de administraciones públicas de España incluyendo el gobierno central que fue por cierto el principal contratista para otro tipo de operaciones en las que no intervino Alberto González como intermediario fue el principal contratista de FCC Select Products la empresa de la que Alberto González era comisionista sobre las operaciones en las que intermediara. Por tanto no es descartable que en este caso pueda haber habido tráfico de influencias si Isabel Díaz Ayuso o su gobierno acordaron comprarle material sanitario carísimo a MAPE Asesores a cambio de que MAPE Asesores le comprara material sanitario carísimo a FCC Select Products en una operación que fuera intermediada por Alberto González pues entonces tendríamos un caso de corrupción flagrante que es esencialmente lo que sucede en la trama con lo PSOE es el mismo procedimiento pero de momento lo que sabemos es que las operaciones comerciales en función de las cuales Alberto González cobró una comisión de 2 millones de euros se produjeron en el año 2020 antes de que fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso y por la venta de material sanitario a una empresa privada que sí luego vendió ese material sanitario a otras empresas privadas y a administraciones públicas entre las que estaba la Comunidad de Madrid pero no únicamente ni principalmente ni al parecer significativamente la Comunidad de Madrid y a diferencia de lo que sucede en la trama con lo PSOE no tenemos ninguna evidencia adicional que apunte hacia el tráfico de influencias por ejemplo ninguna conversación grabada en la que se esté diciendo por parte de algún funcionario de la Comunidad de Madrid que hay que comprar material sanitario a MAPE asesores porque a su vez se lo ha comprado a FCS Select Products lo cual repito una vez más no significa que no podamos sospechar que aquí pueda haber habido algo y que precisamente porque pueda haber sospechas debido a la magnitud de estas operaciones y debido a la posición de poder político que detenta Isabel Díaz Ayuso que debido a todo esto no sea necesaria una mayor investigación si bien no judicial quizás sí periodística y en caso de que los tribunales a tenor de las revelaciones periodísticas consideren que pueda haber indicios de delito que se sume la investigación judicial ahora bien en función de lo que se ha publicado hasta el momento cuestión distinta es que en el futuro se publique nueva información pero en función de lo que se ha publicado hasta el momento se trata de un caso cuantitativa y cualitativamente muy alejado del caso de corrupción con el PSOE lo cual hace sospechar que pueda tratarse de un modo de desviar mediáticamente el foco de atención y de debate público del caso de corrupción con el PSOE una especie de cortina de humo alrededor de ese caso de corrupción lo cual no significa que precisamente porque la política es corrupta y corruptora no haya que investigar cualquier indicio de sospecha por lejano que sea sobre las posibilidades de corrupción por tráfico de influencias dentro del mundo de la política sin mentir sin tergiversar sin manipular los hechos pero sí investigarlos por si pudiera haber algo es una de las cargas que conlleva la política y que debe conllevarla la transparencia y la vigilancia permanente de los ciudadanos frente al poder político sea ese poder político el PSOE o sea el PP de Isabel Díaz Ayuso pero eso sí que ni la casta política ni la casta de medios de comunicación que actúan como altavoces propagandísticos de la casta política intente tapar un caso de corrupción con otro hipotético y posible caso de corrupción de la ciudad de Isabel Díaz Ayuso Gracias.